de la localidad de Kennedy por la oleada de violencia que se ha desatado en la última semana en el barrio El Amparo. Desde el pasado sábado hasta ayer miércoles, tres venezolanos fueron asesinados de manera violenta en vía pública en inmediaciones de Corabastos. Vimos hechos de sangre en la localidad de Kennedy, están creando un miedo, un temor generalizado. Tememos por nuestra seguridad, la de nuestros hijos, la de nuestros padres, la de nuestros hermanos, ya que todos los días están presentando muertes, ya del sábado a hoy van nueve muertos, aquí en el barrio El Amparo. Un impactante video que ya está en manos de la fiscalía revela cómo las bandas delincuenciales ahora están grabando en video los asesinatos que cometen en El Amparo para luego divulgarlos en redes sociales con mensajes a sus enemigos sobre el control territorial que están ejerciendo. Hay un voz a voz que se dice que se escucha en las calles, en las esquinas, en los supermercados, en la tienda. Llegaron extranjeros, ciudadanos extranjeros con poder. Llegaron a intimidar, a terrorizar, para hacer control de las ollas de microtráfico. Están sacando a los viejos caciques. Se están incrementando los planes de control, el pie de fuerza igualmente, creando los frentes de seguridad con ayuda de la comunidad. Alias Guaidó, venezolano de 23 años de edad, fue asesinado el pasado sábado en la carrera 81K con calle 41A Sur. Su homicidio fue grabado por sus mismos atacantes. Se puede evidenciar como es en plena luz del día, donde matan a esta persona por una línea que ellos llaman, que ellos quieren es adueñarse en del barrio, vender droga, robar, manipularnos, callarnos, y la verdad estamos un poco cansados, estamos asustados. El segundo hecho violento se presentó el pasado lunes festivo 12 de octubre. Un hombre venezolano de 25 años de edad fue encontrado con múltiples heridas de arma blanca. Por parte del CTI, igual unidades investigativas de la Policía Nacional en conjunto, en un trabajo mancomunado con el tema de migración Colombia para tratar de evitar o identificar esas personas extranjeras que de pronto ingresan al país ilegalmente y que vienen a cometer algunos hechos de inseguridad. El último asesinato que obligó a un despliegue operativo se presentó frente a la Puerta 6 de Corabastos en la tarde de este miércoles. De inmediato el cuadrante llega al lugar de los hechos observando en el piso una persona de aproximadamente 23 años de edad, sexo masculino, el cual tenía o presentaba dos impactos con arma de fuego en el rostro. Desafortunadamente estas personas ya estaban sin signos vitales. 9 y 30 de la noche nos encontramos a las afueras de la Puerta 6 en inmediaciones de Corabastos. Continúa un fuerte operativo por parte de la Sijín para tratar de identificar a estas bandas delincuenciales que están sembrando el terror en todo el barrio El Amparo. La policía viene pero pues no es mucho lo que duran, ellos hacen una ronda del día, no está frecuentemente acá, entonces solicitamos ayuda a este barrio que lo necesita mucho, aquí vemos gente trabajadora, gente luchadora y pues desafortunadamente tenemos este miedo que es ya de salir de nuestras casas, ya no lo podemos ni siquiera hacer porque tememos por nuestras vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!